Hoy en Break, Kasadin, el caminante del vacío. Proveniente de la región de Shurima, el hombre conocido como Kasadin es alguien que se ganaba la vida fungiendo como guía en los vastos desiertos a las personas que usaban y deseaban conocer los misterios que éste encerraba de la antigua Shurima. Enamorado de una mujer que vivía en las tribus alejadas al desierto, Kasadin engendró a una hija, la cual presumiblemente es Kaisa. Sin embargo, esto no está confirmado al 100%. Empezando como carnada y evolucionando a guía, Kasadin logró crecer su conocimiento de las tierras desérticas olvidadas y los peligros que habitaban en ella, logrando con esto un trabajo que consiste en llevar las reliquias que eran adquiridas por alguno que otro benefactor traficante, haciendo que Kasadin custodiara dichas reliquias, lo cual incrementaba aún más su conocimiento de los tesoros olvidados en Shurima. En un viaje de regreso a casa desde Piltover, Kasadin avistó a lo lejos que el lugar donde se encontraba su hogar había sido consumido por una fisura enorme creada en la tierra, arrasando con todo hasta su paso. Derrotado y abatido por la pérdida de su familia, llegaron a oídos de Kasadin las historias y rumores sobre el profeta del vacío y de los sacrificios y catástrofes que se realizaban en su nombre. Asociando con esos rumores la pérdida de su familia, Kasadin, contado su experiencia y conocimiento de las tierras antiguas y sus reliquias, se preparó y armó fuertemente para ir en búsqueda de este profeta y así poder vengar de alguna manera la desaparición de su familia. En la historia corta, quien conoce el desierto, se nos relata qué sucede con Kasadin en su cruzada de venganza, como este mismo está encerrado en el vacío dando casa a todas las criaturas que se le pongan en su camino hasta encontrar al profeta, explicándonos incluso cómo es posible que un humano logre sobrevivir al entorno que el vacío genera, ya que la locura y la pérdida interna del ser son los principales elementos que el vacío ataca. Gracias a una gema que protege su mente y alma, Kasadin es capaz de seguir vagando dentro del mismo pero a costa de su carne y espíritu, lo cual explica por qué el color de su piel y los cambios que ya no hacen a Kasadin humano. Ahora unas cuantas curiosidades, el actor de doblaje que da voz a Kasadin es nada más y nada menos que René García, el cual es conocido por ser el príncipe del Saiyajin Vegeta de la serie Dragon Ball, el profesional del baloncesto Haramichi Sakuragi de la serie Slam Dunk y Hyoga del Cisne de la serie Caballeros del Zodíaco. Su nombre real no es Kasadin, este es un apodo que se le fue otorgado por la gente de su pueblo de manera cariñosa, ya que las personas que buscaban los servicios de este personaje pronunciaban lo mejor posible en shurimano, Kasai Adin, que se traduce como el que conoce el desierto. Kasadin encuentra entre su equipamiento con una esfera especial que hoy en día está incluso encarnada en él y que funciona mientras su corazón sigue latiendo, un artefacto encontrado en una de las tantas expediciones de su trabajo. Su cuchilla que porta es conocida como la Hoja Infernal y perteneció a un shurimano ascendido de nombre Horok, el cual combatió ferozmente contra las fuerzas del vacío en épocas remotas. Esta fue adquirida por Kasadin cuando en una expedición fue encontrada y saqueada de la tumba de Horok, con lo cual Kasadin aprovechó para adquirir dicho artelugio y esta Hoja Infernal es de recuerdos amargos para las criaturas del vacío, ya que Horok dio caza a ellas a muchas criaturas en su tiempo. Kasadin es uno de los primeros campeones en ser desarrollado antes del lanzamiento del juego, pero no fue liberado junto con él mismo debido a la jugabilidad que éste presentaba y su liberación fue incluida con el primer gran paquete de liberación de campeones para poder adquirir en antaño. Kasadin es consumido y deformado lentamente por el aura que se encuentra en el vacío, pero siendo su voluntad combinada con el aura del vacío que encontró tiempo atrás, en una expedición lo hacen suficientemente fuertes para seguir su búsqueda y pelear contra el profeta Malzahar. Podemos conocer cómo era una mayor parte de Kasadin humano en su skin Kasadin Prevacío, el cual nos muestra cómo empieza poco a poco a transformarse en lo que vemos hoy en día. Kasadin Profundo es una referencia a las criaturas que se pueden encontrar e imaginar en los relatos de H.P. Lovecraft. Kasadin comparte nombre con el productor principal de Legends of Runeterra, Jeff Kasadin Yu. La apariencia de Kasadin es una referencia a Zorg, villano de Toy Story. Kasadin tiene dos skins que no son posibles de adquirir mediante compra normal, las cuales son Kasadin Festivo y Kasadin Terror Profundo. Existe una conexión entre el lore viejo que tenía Kasadin con el nuevo, y es su hija, la cual presumiblemente es Kaisa, aunque no está 100% confirmado. Y es que en el lore antiguo, Malzahar intenta reclutar a Kasadin de que se una a las filas del vacío, a lo cual Kasadin se niega rotundamente, provocando la furia de Malzahar y arrastrando a su hija al vacío. Mientras que en el nuevo lore, es una grieta creada del vacío en el pueblo originario de Kasadin, donde su esposa e hija se encontraban, y es por esto que Kasadin toma el camino de la venganza, siendo su objetivo Icatia y el profeta que reside en ella, Malzahar. Ahora algunas interacciones. Muchas gracias por ver este video. Continúa viendo LoL Master, nos vemos hasta la próxima.